La Fiscalía del Estado de Puebla obtuvo una vinculación, una nueva vinculación a proceso en contra del expresidente municipal de Tehuacán, Felipe N., Felipe Pajane, vaya por el delito de abuso de autoridad. Durante su administración firmó cinco contratos de obras de calentadores solares sin autorización del cabildo por un monto superior a ocho millones de pesos. El imputado va a permanecer en prisión preventiva, en la cual ya se encuentra desde hace prácticamente un año.